Es momento de hablar de las Águilas de la América. A ver, tras el Clásico Nacional, rompieron una racha negativa y ahora se enracharon de forma positiva. Le ganaron al conjunto rojinegro de forma contundente y ahora estarán enfrentando al Necaxa para el día de mañana. Pero no todos son buenas noticias, porque hay molestia, hay disgusto en el nido de Coapa por el calendario y por reglamentos que ya han estado establecidos anteriormente. Veamos qué sucede con el hábito. ¡Ah, qué bien! Acá viene Brian Rodríguez. Brian, Brian, Brian en el área. El América sigue recuperando jugadores. Diego Valdés será la gran novedad para el duelo frente al Necaxa este sábado. Y pese a que Israel Reyes estará fuera durante tres semanas por un problema muscular, André Yardini asegura que lo peor ya pasó. La sensación es que a partir de ahora tienden a ser un poco más normal las cosas sobre el rendimiento, porque tenemos el elenco más completo, que te da mucha fuerza ofensiva. Cuando tú tienes cinco, seis, siete jugadores y con mucha jerarquía en el sector ofensivo, es prácticamente una garantía de que tú vas a marcar goles. El rival también planea un juego con mucho más precaución, porque entiende que no puede estar muy expuesto. Entonces, creo que viene para nosotros la mejor parte del torneo. En el nido de Coapa hay inconformidad por los calendarios de la liga y también por la regla del menor. Aquí defendemos los intereses de América con todo lo respecto a la selección mexicana. No estamos aquí para formar jugadores para la selección. Creo que somos uno de los equipos que más coloca jugadores en la selección mexicana y otras tantas. Pero el tema de colocar jugadores en la selección no puede ser el tema número uno de una liga. Y creo que no encuentro en ninguna otra liga del mundo algo similar. Por tanto, no me parece ser algo que está bien correcto. Pero bien, estamos nos adaptando y tentando cumplir también con este tema. Tiene un poco a ver con el formato del torneo mexicano. Hay equipos que no juegan tanto así. Las equipos que no entran en la liguilla, por ejemplo, en una liguilla, acaban beneficiándose porque salen de vacaciones antes, porque tienen una pretemporada más larga, porque acaban llegando más frescos al torneo siguiente. Entonces, es un tema de estudio que tiene que pensar quién comanda el fútbol. Claro, pero tiene que escuchar a los jugadores. Las águilas tampoco tendrán descanso esta semana, ya que lunes viajarán a Estados Unidos para disputar la campeones cup ante el Columbus Crew el miércoles.